Tres veces a la semana este cienfueguero recorre una larga distancia para llegar a la casa de Sammy, una niña que por su diagnóstico clínico no puede asistir a un centro docente y por ello recibe el proceso de enseñanza-aprendizaje en su hogar a través de Hugo, su maestro ambulante. Es una niña de 11 años, es una niña que presenta una discapacidad intelectual moderada con agravancia. Con ella estoy trabajando desde el año 2019, principalmente habilidades para el logro de la independencia de ella. Habilidades así que el objetivo central de la enseñanza especial cual es, es preparar al individuo para su vida futura. Entonces ella tiene diseñado un currículo funcional a largo plazo. Estamos trabajando más bien habilidades adaptativas como por ejemplo habilidades para la vida, como peinarse, como abrocharse el botón de la blusa y desabrochárselo, como ponerse la prenda superior, ve hacia arriba, como barrer a mamá y también no dejamos de trabajar la parte académica, como es el desarrollo sensorial, la forma, el tamaño, las relaciones espaciales. Poco a poco Hugo, con ayuda de la familia, ha transformado un espacio del hogar de Sammy en aula y la niña que antes era arisca y retraída, hoy lo recibe alegre, completamente uniformada. La niña estaba en cero, como él le explicaba, la niña no tenía, ve cuando ve a quien se asustaba. Ese fue un logro que fue poquito a poco con el amor de él, él es un profesor maravilloso. Trabaja con mucho amor, con mucha paciencia. La niña tenía muchos logros, ve porque ella no se comunicaba, era muy tímida y a raíz de que él fue partiendo de las clases, fue mejorando y fuimos viendo sus logros. Yo diría que son logros muy significativos, acorde a su diagnóstico y a sus posibilidades reales de aprendizaje. A ella le gusta mucho el baile, nosotros le explotamos eso también a ella. Incluso la hemos vinculado aquí en la comunidad, la escuela más próxima, en lo que es ir a algo, algo elemental que le guste en computación. Ella ha estado insertada aquí en la universidad también, en el gabinete logopédico, porque como usted puede darse cuenta, ella tiene una afectación orgánica central a nivel cortical y tiene una afectación grande en el área del lenguaje. Todavía aún no ha aparecido el lenguaje en ella, solamente me dice cosas elementales, como va, en ocasiones mamá. Nunca pensamos que realmente la niña tuviera un profesor como que tiene, muy amoroso, vaya con toda la paciencia del mundo, nunca tiene mal carácter, siempre tiene una sonrisa, tiene mucha paciencia, hasta conmigo. Le agradece. Sí, entonces estamos agradecidos por la labor que él realiza con la niña. Una labor meritoria porque Hugo no solo atiende a Sammy en esta modalidad escolar. A parte de Samantha, tengo dos niños más de distintos grados. Cada uno de estos niños tiene su diagnóstico clínico, su patología y tienen sus direcciones. Quiere decir que son niños que no viven muy cerca uno del otro. Voy y viro a pie. Bueno, de maestro ambulante ya estoy hace aproximadamente unos 15 años más o menos. He atendido varios alumnos, ya pudiera decirle a usted que he atendido por lo menos ya al pie de unos 18, 19 alumnos que han ido transitando por mis manos. Lo plausible de este pedagogo con más de 40 años de labor ininterrumpida en el magisterio es que hoy no solo ejerce la modalidad escolar de maestro ambulante. Bueno, la escuela mía actualmente es la escuela especial José Luis Chaviano Chávez, situada en Buena Vista. A esa escuela yo asisto todos los miércoles, que es el día que yo tengo, para autoprepararme, para planificar clases, para asistir a los colectivos de ciclo que imparten las coordinadoras de año, para impartir temas porque además soy el promotor de salud del plantel y bajo temas los docentes. En el tercer ciclo también le imparto temas de sexualidad, porque ese centro tiene desde el grado preparatorio hasta el noveno grado. Por todas sus cualidades y resultados docentes, Hugo posee la distinción Rafael María de Vendive, la de la cultura cubana, el sello conmemorativo por los 200 años de la fundación de la ciudad de Cienfuegos y recientemente fue el único maestro de la provincia que en el memorial José Martí recibió la medalla José Tey. Eso implica para mí algo extraordinario. No tengo cómo agradecer al sector de la educación, también las muestras de cariño que he recibido de todos mis colegas. Para mí la carrera es algo sumamente importante, que esté impregnada en mi alma, en mi corazón. Es una carrera que yo amo con toda la fuerza de mi vida. Entonces, si la salud me lo permite, una vez que se me acerque a la proximidad de la jubilación, yo voy a continuar trabajando con estos mismos niños o con los niños que pueda tener un futuro. Estamos muy contentos y agradecidos por todos los logros que tiene la niña. Y él también ha tenido. Sí, no, él tiene muchos logros por su capacidad, es muy inteligente, es muy consagrado su trabajo. Es un gran regalo que tiene. Así es, un gran regalo. También para esta reportera fue una hermosa experiencia conocer a Hugo y ser testigo de su amor infinito por el magisterio. Damaris Leyva Feijo, No Disur.